¿Qué es la Ceremonia de Graduación de Bachilleros de la Institución donde Trabajo? Estando aquí en este auditorio, con Toga, me lleva a recordar la primera vez que yo asistí a la ceremonia de graduación de bachilleros de la institución donde trabajo. El primer impacto que yo tuve fue que cada curso de 11 que iba recibiendo su diploma, tenía en promedio más o menos 5 estudiantes por curso en estado de embarazo. Ahí empecé a tener la reflexión, ¿cuál es el papel de la escuela y el docente preste a esta situación? No podíamos permitir eso porque eso es el principal, la principal causa de la deserción escolar en nuestras escuelas y colegios. El principal obstáculo para que nuestros estudiantes puedan materializar eso que en los pays de los colegios han intentado para fortalecer la calidad de la educación. Esto sin contar que detrás de un embarazo de temprana edad, hay un drama detrás de las familias. Porque ellos sienten que se va a truncar precisamente ese horizonte de educación que es el elemento para acabar con la pobreza. Entonces, ¿qué hicimos como institución? Si este problema es permanente, no se puede solucionar con simplemente un taller, una conferencia, como siempre se hacía en estos temas. Se necesita una formación permanente en algo que se llama ciudadanía sexual. Y entonces, por eso nuestra institución se comprometió en curricularizar la ciudadanía sexual en nuestra institución en el componente de ética. Formación permanente para solucionar un flagelo que nos estaba acosando. Resultados. En tres años, número uno, desnaturalizamos de nuestra institución la violencia sexual y las violencias de género. Ahora nuestras niñas y niños tienen un sistema de denuncias promovidas por nuestra institución. Segundo resultado. Con apoyo del Comité de Convivencia, formamos con nuestros estudiantes el Movimiento Diverso Gerardista. Un espacio en el cual empoderamos a nuestros estudiantes para que sean ellos mismos los que reconozcan y denuncien las discriminaciones que se están sufriendo en la escuela. Y tercero, miren, nosotros logramos en el 2016 reducir, ojo con esto, en un 90% el embarazo a temprana edad. ¿Sí? Y esto no es solo. Hoy, 25 de mayo del 2017, al menos por esta noche, tenemos los embarazos en cero. Y eso es lo que nos orgullece como institución, porque todos nosotros, los docentes del Gerardo Paredes, sí nos comprometemos a cumplir ese lema de nuestra institución. Educamos con amor para transformar el mundo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.